almirantes comandantes capitanes oficiales suboficiales y malinos virtuales de battle warships en esta ocasión quiero presentar a tres poderosos acorazados el fs dunquerque el hms rudney y el uss sur dacota en una pequeña entrega no como los directos que tenemos vamos a ver el poder de los acorazados ustedes lo ven el poderoso fs dunquerque hundido trágicamente pues no como medida preventiva de parte del ejército de inglés de la marina de guerra inglesa y de la aleación inglesa para que no caigan en las manos de los alemanes un poderoso acorazado tuvo bueno muy escasa acción en su historial pero en una fuerza disuasiva muy importante que al final no termina entrando en acción a favor de francia no hay como una historia detrás de un capítulo especial sobre el estelar del bunkerque y todo lo que hizo y lo que no hizo en este caso ustedes saben que se mueve muy lento tiene poderosas principales muy poderosas unas secundarias muy vulnerables también en el popa esto significa que es un barco unos acorazados que cuando va al combate debe ir directo sin escalas sin intermediarios ok estamos viendo entonces ahí a un enemigo vamos a dispararle y nos movilizamos esta vez nos ponemos en un bloque vamos a ver cuánto daño podemos hacer con el fs dunquerque tremendo barco de la marina de guerra francesa creo que es el único que hay un bar de los wars y francés creo que sí no acuerdo a 936 también obviamente que también lo tengo y en su momento lo desarrollar y de momento estoy juntando para comprarme la vida el hitter no y ya terminó ya terminó pues el las fechas me dejó terminando y creo que ya ya hay un claro ganador por lo que estoy viendo las estadísticas el shimakase va a llegar a primer lugar no todo indica eso ok ya le demos el enemigo a la vista vamos a dispararle le disparamos le disparamos le disparamos apuntando nos movemos en bloques rápidamente y tenemos hoy a otro encuentro como enemigo así que vamos a dispararle que les parece un disparo más eso listo ok vamos a recargar tiene la banderita brasilera lo que me permite una recarga mucho más rápida no mucho más rápido pero más rápida vamos a disparar más y nos seguimos movilizando nos seguimos movilizando y estamos 7.5 en buena hora el dúnker que se mueve se mueve mueve te dúnker que vamos ahí vamos señores uno más vamos vamos a darle algo más con la ciudad vale capaces eso señor ahí ustedes lo ven el primer barco de los enemigos con un segundo y vamos pues con todo tenemos la cobertura así que podemos llevarnos ese barco también vamos a ver si podemos llevar un segundo barco listo señores no hay a dos miren lo que va haciendo el poder de lo que puede hacer sigue moviendo y todo para el sindical que va a quedar a primer lugar su macase según los lugar majan el tercer lugar está peleado pues no hay vamos a ver si es melvin si es leningrad o yukikaze no creo ya no creo que ya ubicase probablemente melvin leningrad queden ahí en tercer lugar aunque melvin bajó bastante lo que sirve lo que nadie quiere al flecha no no ganó ninguna del flecha el cargarse le inclusive ganó una ya viene la batalla de cruceros viene la batalla de cruceros el campeonato de cruceros y espero que les guste pues no vamos a poner a los siete cruceros que tiene más de los warships y ya luego van a ser dobles pues no vamos a hacer los cruces vamos a hacer los cruces de los barcos a ver cómo cómo van ok porque me gustaría como son siete y siete de repente hacer equipos de dos entonces juntar pues al cima case con el repulse a ver nuestra combinación contra otra combinación de repente no sé se descarga ser con el atago no es divertidísimo así que vamos a ver cómo sale pero poco los cruceros primero tenemos todo el año así que vamos tranquilos el ataque vamos a ir segurísimo nunca el que no poderosísimo no ha recibido ataques de torpedos su punto vulnerable hay que ganarle mancha al dunker que para poder ganarle es es lo que tiene un tremendo barco no es muy lento vamos uno más yo creo que no llevamos señores ahí está uno más uno señores hola hola ok vamos vamos hay uno más y y hay 22 22 22 22 22 ahí está un congo ahí está un como que deciden entrar en combate si decidimos entrar en combate hay de ataque por flanco parte vulnerable vamos a ver que decidimos si atacamos este señor o al otro vamos a atacar este señor dale eso con la silla listo y lo seguimos vamos a perseguirlo vamos a perseguir lo más la división del como de repente no enfrentarme podría haber hecho algo más tal vez no nos ha recibido parte por todos lados el congo un barco bastante bueno el mejor de los acorazados en baja no por muchas razones y ahí va el doctor que le ha dado brutal usando sus secundarias y yo creo que ya yo creo que ya yo creo que ya adiós adiós señores abandonen el barco abandonen el barco listo señores cuatro barcos hundidos tú lo estás viendo aquí en battle of warships señores ya viene el torneo de cruceros ya se acerca el torneo de cruceros ya viene ya está cerca y nos seguimos moviendo con el fs de un tercer que se mueve el defensa de un tercer que vamos a ver hacia dónde se dirige si vamos entonces detrás del último enemigo estamos tres contra uno tres contra uno y segurísimo el núcleo que no lo han dañado lo han golpeado pero una cosa más importante que poner los reparadores ahí está señores ya se acaba entonces el torneo de destructores o que se llevó a uno antes ahora somos dos contra uno ay 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 que es un poco el antiguo que era como también ahí estamos señores el como que está que está dispuesto a ir al combate hay un rollo sobre y por ahí si no me equivoco y miren lo miren lo como viene eso seguro de sí mismo seguro de sí mismo supervivir un super macho y del compas un super macho ahí tal como eso listo y ahí voy yo también ahí voy yo también ahí voy yo hola como qué tal y en el como viene el como viene el como viene el como viene el como voy yo también señores vamos a ver dunqueque versus congo dunqueque versus congo dunqueque versus congo mano a mano eres tú y yo soy yo y tú vamos a ver ok se golpean entre los dos se maltratan entre los dos ahí se disparan el como que aprovecha sus secundarias el dunqueque que aprovecha también sus secundarias y vamos a ver con primarias señores vamos a ver estamos en un maltrato mutuo maltrato mutuo pero parece que el lugar que se va a terminar y poniendo señores de viento bien pudiendo ahí está un poquito más un poquito más señores o barcos útidos un poco histórico puede decir no siempre luego este puntaje así que ahí está pasando el medio millón ahí está el efe es en un cargo y vámonos con el lento pero eficaz rudy ahí está la partida de 7 contra 5 y esa partida entonces es con el hms rudy héroe de héroes pues no las águilas no crían palomas el lema de los marinos del del rudy que entró en combate contra el bismar aprovechando pues que el mismo destruido averiado lo despedazó héroe de muchas jornadas de rudy perteneciendo a una clase que ya estaba en desuso pero se resultó ser más que práctico ante el hundimiento del hud ante el hundimiento del príncipe de gales ante el hundimiento del repulse no ante los barcos importantes de la marina de guerra inglesa que tenían muchos barcos básicamente viejos no salvo el king george quinto de repente que era un barco que descansaba la esperanza entonces vamos a vamos a luchar ahí tenemos al rudy majestuoso él y poderoso y obviamente la estrategia del rival va a ser torpedear al rudy porque si tú eres un tú eres un este un portaaviones y vienes un rudy o a un dunker que el trabajo es hundirlos pues no porque son lentos porque tienen manualidad muy escasa no uno que otro suicida de repente torpedea destructores pero no es muy buena idea y ahí se mueve el rudy se está moviendo señores está moviendo se va acercando se va acercando y ataque de torpedos como les dije vamos a esquivarlo porque ya lo veremos venir obviamente tenemos que digamos navegar en diagonal a 45 grados esperando que ahora les digo otro más viene otro ataque y pues yo hombre que no te caigo ese ataque lo siento que hablar con soy un rudy tú eres un destructor con mucho cariño ¡POMA! se acabó en una no es hoy viviente señores así es la vida cruel a veces son barcos de juego así que tampoco como vemos nos movemos nos movemos entonces ahora estamos siete contra cuatro en verdad hemos hecho un desempeño hasta ahora interesante y vamos a buscar enemigos que les parece ok donde están donde están donde están los enemigos ahí navega pues el dunker que otro ataque de torpedos y esta vez si por lo menos dos un parcito es un parcito pero tenemos el reparador vamos a usarlo de una vez para reparar la inundación y también reparar lo que se tenga que reparar ahí estamos ya en el segundo lugar y nos seguimos moviendo vamos a ver contra que rival nos toque a que rival nos toque enfrentar vale y parece que ya el hornet decidió no atacar parece parece que decidió no atacar ahí estamos ahí estamos señores y vamos a movernos prudentemente para evitar un ataque de pleno de torpedos como suele ocurrir y tenemos ahí a lo lejos con la flota que ha intentado juntarse enemiga, pero ahí viene un grupo de torpedos también otra vez vamos a esquivarse la tercera esquivada eso señores, la tercera esquivada acabas de ver el poderoso Rumi esquivando torpedos interesante, pues no, este barco bastante, bastante importante para la marina de guerra inglesa en el camino bien, en el camino y desarrollo de la guerra ya vienen los ataques hay un rollo sobre ahí que asoma el barco inglés también más pegado a la primera guerra que a la segunda y vamos a ver si podemos hacer un disparo más dañado está yo también estoy recibiendo daño hay que despecer y vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos eso señores, dos barcos hundidos no les digo que el Rumi tiene poder el Rumi tiene poder y se escapa ahí el rival y está ahí el Hornet también que me ha estado molestando todo el rato y acá podría aprovechar de repente entorpedearme, no digo, estoy en un estrecho voy a aprovechar, aprovecha Hornet aprovechando, no lo va a aprovechar vamos a dispararle vamos a aprovechar nosotros y nosotros sí vamos a aprovechar dale, dale, dale vamos el poder de los acorazados señores el HMS Rumi y vamos a disparar muy bien nos seguimos moviendo nos seguimos moviendo y ahí asoma también otro barco de la Marina de Guerra inglesa el HMS R Pulse hundido en la batalla del Golfo de Siam por torpederos japoneses no toda una historia este crucero bastante importante pero no muy querido en el juego hay que decirlo en el juego no es muy querido y señores vamos a disparar ok, ahí estamos yo pienso que la batalla del crucero va a estar más reñida ok, ahí viene Repul está intentando pues defenderse como puede es bastante débil y lo paran por sus torpedos y hablan ok, calculando, calculando, calculando vamos a Repul yo creo que me lo llevo me lo llevo dime que me lo llevo dime que me lo llevo se me escapa Repul no te me escapes no te me escapes un poquito un poquito señores parece que sí un poquito un poquito un poquito no digo no digo un poquito más 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 y llega a los sorteos Ahora sí, ahora sí creo Ahora sí Eso Señores, 3 3, 3, 3 3, 3, 3, marcos hundidos Más una colaboración Y vamos a buscar uno más ¿Qué tal poder del rugby? De verdad Salen muy buenas partidas con el rugby Claro, a veces salen muy malas Si se torpedean rápido Y este señor que se escapa y no quiere entrar ¡A combate! El HMS Rudy Señores, vimos hace un ratito al FS Dunker Que hundiendo 5 barcos En este caso estoy hundiendo 3 Y casi casi 4 Pero no 4 Ok, vamos a movernos Vamos a buscar este barco ¿Qué se escapa? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Vamos a ver si podemos Ok, no tengo Es una gran Debilidad del rugby Que no tiene interceptores Pues no Y eso lo hace más vulnerable todavía A los portaaviones Ok Ahí está el enemigo Que no es un Arkansas Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Qué tanto podemos lograr Qué tanto podemos hacer Ahí está Listo Y observamos ¿Cómo se escapa? Señores Se coloca en una posición incómoda Para que el rugby Puede encajarle Sus respectivos torpedos Y... Ok Nada 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 Listo Nada Ahí está Ahí está Señores Y... Vamos a ver Ahí está Ahí alcanzas Y están Nos están golpeando Vamos a ver si lo podemos disparar Nosotros Creo que ya no Creo que ya no alcanzamos Ya no alcanzamos Ya no alcanzamos Ya no Chao Ha sido un gusto Y un honor Y bueno Nos queda una última partida ¿Qué les parece? Ahí está poderoso En el primer lugar Liderando Liderando la batalla Nos toca Nos toca el Sur Dakota Ok El Sur Dakota USS Sur Dakota De la Marina de Guerra Norteamericana Tremendo barco Poderosísimo Sus antiaéreas son muy poderosas O sea Puede atacar A un... Con toda libertad A un portaaviones Y... Y va a poder defenderse bien Así que Difícil de torpedear también Porque una... Si desarrollas Todas sus antiaéreas Genera una cortina de fuego Que va a ser casi imposible Acercarse Sin perder Pues tres aviones De los portaaviones Es muy difícil de hundir Desde portaaviones Digamos Es más difícil Ok Vamos entonces Nos movemos Nos movemos ¿A dónde? A buscar enemigos ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a movernos Para buscar enemigos A ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? Se esconden Creo Se esconden Ahí está Tiene la cobertura De los portaaviones Obviamente Pues no La iglesia De la batalla Bajo cobertura aérea Y eso Hace más letal El trabajo Bien Acorazados ¿Qué terminaron De tener preponderancia En el mundo Después de la Segunda Guerra Mundial? Ustedes deben saber Que la Segunda Guerra Mundial Se va descubriendo Que los acorazados Eran menos prácticos Que los portaaviones Eran mucho más letales ¿No? Eran mucho más Eficientes Ay, ay, ay Que me prendieron Fuego Fuego Y me toca a mí Me toca a mí Ay, ay, ay En Congo Hoy tienen varios O sea Aguanta, aguanta, aguanta Sur Dakota Aguanta, dispara y aguanta Ok Retirar estratégica Retirar estratégica Retirar estratégica Ahí está Retirar estratégica Y nos movemos Nos movemos Hacia una zona Menos Menos Así que vamos a cambiar De rumbo Para poder atacarlo Desde otro frente Desde otro flanco Ha recibido un ataque A lo lejos Se ve Un enemigo Que está fuera De zona de tiro Y vamos a ver Quien está acá Fastidiando la paciencia Ajá Ajá Grosser Curfus Vamos a disparar A Grosser Curfus Ahí estamos La secundaria Está muy Muy lejos Todavía Y Vamos Contra a Grosser Curfus Ahí viene Un disparo Y Bueno Está disparado También Chao Grosser Curfus Asistencia En hundimiento Ahí está Listo El verdecito Que ustedes ven arriba Significa que ayudé Para que lo hunden Pero yo también Quiero hundir Vamos a ver Que puedo hundir Señores Ok Ahí Estoy con el H Perdón Con el USS Sur Dakota Hay un repulse Ahí Hay un repulse Ahí Que se pone Prácticamente Como blanco de tiro Vamos a ver Si hace algo Con sus torpedos El repulse Parece que no 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 quiere No quiere Ok No quiere Superfile Quiere pelear Otra vez Señores Incendian Vamos A usarla De esto De una vez Y nos movemos Y nos movemos Que buena Señores De surda Cota Y te toca Recibirle El grado Toma Toma Listo Ahí está Ok Miren como golpea Surda Surda No es contundente Pero es letal Ok A punta De secundarias Surda Sale Victorioso Sobre Leningrad Que no Puedo Encajar Ningún Torpedo Extra le ha parecido distinto si me encajaba a todos obviamente muy bien su hordacota sigue moviéndose y sigue buscando pues a los rivales que faltan estamos 5.3 tenemos pues bueno técnicamente de la victoria cercano a nosotros los enemigos ahí apareció un enemigo quiero ver quién es no lo veo bien creo que es el fuso ya después lo voy a chequear ok 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 vamos a ver entonces momento de calma sur dacote entonces acercándose y ahí está la presa hay un congo ahí hay un congo ahí hemos hundido dos barcos vamos a ver si nos podemos llevar si nos podemos llevar a ese congo de ahí que está escapando obviamente está escapado es un 4 contra 2 no tiene mucha chance bueno nos han hundido tres barcos tampoco es poco y ahí va ok hay un congo ahí vamos a dispararle pero también hay otro otro por ahí creo que es un poco también vamos a dispararle vamos a dispararle como tiene que ser debilitarlo debilitar lo ahí está dónde está es un dunker que ok decisiones que tomar ok vamos a dispararle vamos a dispararle y hay que seguir está con la banderita brasilera ok 32 32 nos hundieron uno ya se va acordando la ventaja estábamos 5-3 acuerdan aunque interesante no interesante partida y nos movemos nos movemos nos movemos y ahí viene el enemigo viene el enemigo y en el enemigo ok ok lo siento congo eres tú o soy yo eres tú o soy yo estamos tres contra dos este caso como tiene la banderita alemana yo tengo la banderita brasilera está debilitado ahora yo también voy a debilitarlo un poquito más porque lo bueno que no se corre el congo está listo para el combate vamos a ver en este caso a mí me beneficia el disparo directo y cómo se intenta acumular para poder encajar todos sus disparos porque te lo que debió apostar por las perforantes no se va 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 se le escapa porque tienes capas es el último que queda ya es el último que queda señores listo recuerda que los juegos historia pueden hacer una excelente combinación muchas gracias y sigue sintonizando el canal y participando de las votaciones vamos entonces después programada al campeón ya nos vemos cuídate un montón un saludazo desde lima callao